y qué les parece la suite donde me estoy quedando aquí en el campamento canaima de mi amigo rafaelito hicieron esta suite elegantísima y parece que es ilusosísima para que la gente pero claro el que venga para acá tiene que tener platica porque todo va a ser barato pero para excursiones y todo una maravilla y entonces dentro de esta selva todo esto hay el rey crema nunca de aquí y vean lo que es adentro más simple una simple lamparita de la cara la decoración lindísima y aquí las habitaciones esta por supuesto es la mía ay no es mejor que me la regalo yo lo tenía muerto un desastre qué les parece estamos aquí en la bañera qué les parece la bañera ok vamos a pescarlo está muy interrumpido tiene que esperar que yo me vaya por aquí